Comunidad innovadora, interactiva y digital. Oriente Limpio nos conecta. ¿Te gusta aprender? ¿Quieres dejar tu huella en el mundo? Mi nombre es Agua y quiero invitarte a iniciar una aventura hacia tu propia conciencia, reconociendo lo que te rodea y asumiendo una parte de su cuidado. ¿Sientes que tienes algo bueno para compartir al mundo? Entonces quédate conmigo y emprendamos este viaje de conocimiento y aprendizaje juntos. ¿Sabías que en Colombia el 38% de las personas no usa internet y el 50% de los hogares no tiene? Que viven en territorios donde todavía no tienen acceso a un medio de comunicación, lo que limita el aprovechamiento de las nuevas tecnologías por parte de muchísimos colombianos. Debemos encontrar un motor que nos impulse a crear y aprovechar las oportunidades de nuestro entorno. Esto nos da la capacidad de abarcar todas las dimensiones de la tecnología y generar acciones por un bien vivir. Me invitaron a ser parte de una Junta de Acción Comunal porque ya tengo 14 años. Las Juntas de Acción Comunal son una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, integrada voluntariamente por los residentes de un sector, barrio o vereda, fundamentados en el ejercicio de la democracia participativa, quienes buscan recursos para ser sostenibles. Y así como en las Juntas de Acción Comunal, existen otras entidades, organizaciones, fundaciones o grupos cercanos, que promueven actividades para conseguir recursos y así llevar la tecnología a las zonas más recónditas. Escuelas públicas y privadas, bibliotecas públicas, centros comunitarios. Somos capaces de transformar nuestra realidad en algo mucho mejor. Esa es la base de cualquier avance tecnológico. Si tienes un amigo, un conocido, la posibilidad de asistir a una escuela o de leer un libro, tienes entonces un mundo de innovación al alcance de tus pensamientos. Gracias por tu esfuerzo para el bienestar de todos. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Gracias por ver el video.